Lo dije en su momento, si oyes públicamente a Abel Martínez, no confíes en Danilo Medina. Señores, Abel estuvo recientemente en Miami presentando el tema de las alianzas al presidente del partido. Olvídese de eso que están diciendo ahora de repente, de que las alianzas no van, de que no se ha hablado de alianzas. Eso es mentira. Eso es una cortina de humo. Pero bueno, ese no es el tema de este capítulo. Señores, el golpe, yo no sé si decir bajo, pero sí contundente que le ha dado Danilo Medina a Abel Martínez. Porque en esa conversación, en ese asunto de Abel y Danilo, y se sabe ya porque el propio candidato lo dijo, cuando se tocó el tema, y aquí estoy haciendo inferencias en torno o a raíz de lo que ha trascendido, lo que se dijo. El expresidente Danilo Medina y presidente del PLD le informó a Abel Martínez que no hay dinero para su campaña. Ya había dicho aquí hace dos meses o tres que no sé por qué razón a los empresarios, sobre todo los de Santiago, les era tan difícil creer en el proyecto de Abel Martínez. Y dije, no hay dinero para la campaña de Abel. Pero me estaba refiriendo al dinero de los empresarios. Señores, una cosa es el dinero que viene de afuera. Es decir, los empresarios, la gente que aporta en un proyecto, sobre todo presidencial. Y otra cosa es los fondos que tiene el partido para esos fines. Y otra cosa es los fondos de la Junta Central Electoral. Que, desde luego, a Abel Martínez, nadie en el PLD le puede venir con cuentos con esos fondos. Pero si Danilo Medina le dice a Abel Martínez que no hay dinero, evidentemente, él no se está refiriendo a los fondos que le va a dar la Junta en su condición de partido mayoritario, que son muchos millones. Se está refiriendo a la parte complementaria. Y me luce a mí que esa parte complementaria es, a todas luces, mucho mayor que el dinero que le da la Junta, sobre todo para una campaña presidencial. Y más cuando usted tiene que tomar en cuenta que ese dinero tiene que repartirse en sentido general. Entonces, yo no puedo creer que Danilo Medina le informe esto a Abel Martínez, tal cual ha trascendido, y él espere que Abel se quede como que no ha pasado nada. ¿Y por qué digo esto? Porque me luce que un ser tan maquiavélico, tan calculador como Danilo Medina, le hace saber esto a Abel Martínez con su segunda. Ahora, entiéndase, tiene una intención ulterior. ¿Cuál es? No la sé. Yo solo estoy compartiendo con ustedes que Abel Martínez se le ha informado que el partido no tiene dinero para su campaña. Y aquí voy a especular a partir de ahora. ¿Será que todo el dinero se gastó en la defensa de José Ramón Peralta, de Donald Guerrero, de Adán Cáceres, de Alexis Medina, tal vez de Jan Alain, y al partido no le quedó? ¿Y si fue así, acaso Danilo Medina puede disponer alegremente de esos fondos? Yo no lo sé, estoy honestamente especulando. Ahora, lo que sí tengo claro, lo que sí sé, es que Danilo no le informó eso a Abel Martínez a la ligera. Ahora, ya sabíamos que un Manuel Estrella, un Mícalo Bermúdez, no confiaban en Abel Martínez porque lo veían como el muchacho. El muchacho que cree que puede ser presidente. Una cosa será cuando llega a serlo. Si es que llega a serlo, pues ya es el presidente. Ya es un proyecto realizado. Pero por ahora, los empresarios no quieren invertir un peso en Abel Martínez. Ahora, ¿qué queda? Bueno, el dinero que el partido había amasado, hay que decirlo, fruto de 20 años en el poder. Pero o ese dinero se acabó, o simplemente Danilo Medina no está dispuesto a usar ese dinero en Abel Martínez. Esto para mí equivale a una declaración de guerra del expresidente Abel, que va a Miami a verse con Danilo para tocar ese tema y el de las alianzas y se encuentra con esa sorpresa. Se encuentra con ese desagradable, oigan las palabras, desagradable y angustiante trago amargo. No hay dinero para su campaña. Está mandando al propio Abel Martínez a salir a recolectar dinero, a salir a convencer empresarios. Esa es la peor noticia que le pueden dar a Abel Martínez. Porque ahora que la gente no lo sabe y de repente se comienza a decir que su discurso no conecta, cuando en realidad quizá lo que está pasando es falta de exposición porque no tiene papeleta. Porque aquí, de la misma manera que se critican los políticos, también tenemos que decir, y esto no lo digo por mal, sino para que usted sepa que los medios tampoco le dan exposición de gratis a un político. Todo eso se paga. Entonces, el candidato necesita tener liquidez en su proyecto. Y en el momento que Danilo Medina le da este golpe a Abel Martínez, oigan bien, lo que le está diciendo es que su proyecto nació casi en Atimor. No se puede decir lo mismo de Leonel, que ya algunos empresarios están comenzando a cantearse. Algunos empresarios están comenzando a colocarse donde el capitán lo veía. Yo no esperaba, en verdad, que Danilo le saltara con esto a Abel Martínez. Sí me imaginaba que una le iba a hacer. Lo más parecido en política a Bienvenido Rodríguez es Danilo Medina. Yo, bueno, es travieso, ¿verdad, Danilo? Es travieso. Ni porque está como está, deja de hacer sus travesuras. Señores, señores, yo no quiero estar en la piel de Abel Martínez ahora mismo. Tan solo por librarme de tratar con una persona de la clase de Danilo Medina. Miren eso. No hay dinero, Abel. Se devolvió Abel de Miami a República Dominicana con ese golpe. Yo me imagino cómo ese hombre bajó del avión. Y Abel, que al parecer es mecha corta, vino aquí y se lo dijo a su gente que no hay cuarto. Que Danilo Medina le dijo a él que el partido no tenía dinero para su proyecto presidencial. Si yo fuera a Abel Martínez, tomara eso como un sabotaje propio de una estrategia de guerra frontal, sabrá Dios, solo sabrá Dios lo que está pasando ahora mismo por la cabeza de Danilo Medina. Solo sabrá Dios. O tal vez, más propio sería decir, el diablo. Con lo maquiavélico que es ese ser, Danilo Medina. No hay cuarto para tu campaña, Abel Martínez. Díganme ustedes, ¿qué se puede hacer con un hombre así? Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo a La Quinta Pata. Entren al canal, suscríbanse. Ya tenemos varios cortes comentarios con miles de vistas. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Hablando de todo, pero no como todos, La Quinta Pata. Y para que sepan de qué va La Quinta Pata, les voy a dejar uno de sus más recientes capítulos por acá. No llores. No vayas a llorar. Yo estoy conmovido. ¿Eh? Conmovido. Sí. Ella me conmueve. Yo me quiero reír. Yo me quiero reír, güey. Ella, ella. Yo me quiero reír. Ella, ella me conmueve. Yo me quiero reír. Solo ella. Pero les voy a decir una cosa. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Quieren hacerse millonarios? Es bien fácil. Y sobre todo en Estados Unidos. Abran una religión. ¿En serio? Abran una religión. ¿Por qué? ¿Por qué abrir una religión para hacerse millonarios? En Estados Unidos son libres de impuestos. No pagan ni un impuesto las religiones. Tú te puedes comprar lo que tú quieras a nombre de la religión que tú quieras y no se fiscaliza, no pagas impuestos. Puedes comprar propiedades, terrenos. Entonces, es más, puedes invertir dinero en la bolsa y no te fiscalizan. Por eso es que los pastores como esta señora Ten, que por cierto es dominicana. De San Francisco de Macorís. ¿De San Francisco o San Pedro? San Francisco, ¿verdad? San Francisco de Macorís. Por eso es que en Estados Unidos hay pastores multimillonarios que tienen jet privado, mansiones. Entonces, porque allá no hay forma de que el gobierno se meta contigo cuando tú abres una religión. Cualquier religión que ustedes quieran. Cualquiera. Y métete a cursos de arte dramático, como lo que yo vi ahora. Aprende a llorar, aprende a enfatizar las vocales para que cuando hables y digas, los hijos de los niños del maíz. Empodérate. Entonces, tú puedas ser una pastora y te puedas hacer millonaria como esta. ¿Tú crees que ella es millonaria? ¿Por lo que cobra en su conferencia? Por lo que cobra, que tú me estás diciendo que las conferencias que cobra, va a cobrar como 200 mil dólares por... Pero déjame decirte algo de eso. Pero esa contribución para su ministerio, para seguir haciendo obras de bien. A propósito de esto, la señora va a estar en México el 21 y el 23 de abril. El 21 en la Ciudad de México y el 23 en la Ciudad de Jalisco. Guadalajara. Jalisco, en México, en la Ciudad de México, que por cierto no va a estar en cualquier teatro, güey. O sea, en la Ciudad de México se va a presentar en el Teatro Metropolitan. Ah, pero el Metropolitan es famoso. Ah, ya tuvo, bueno. El Metropolitan es la... Las grandes bandas, no solamente de rock, pero se caracteriza un poco porque casi todas las bandas de rock internacional... No solamente de Toquicha, van a... No solamente de Toquicha está dando la cara con nosotros. Van al Metropolita de México. Estamos hablando... Es un recinto, bien, un recinto de muchas personas. Toquicha, Yesenia Ten. O sea, Yesenia Ten, entonces, es la... Va a estar ahí, güey. Es un rockstar del cristianismo. Y es dominicana. Va a estar allá porque hay una productora... Rockstar del cristianismo. Una productora mexicana, una de que hace espectáculos, la invitó. Que, por cierto, ya ahí yo me confundí porque tú me dijiste ayer una información de que ella va a cobrar casi 180 mil dólares por esas dos conferencias. Por esas dos dramas, por un show. Por esas dos presentaciones. Por eso que hace ella, para mí es un show cirquero. Se supone que va a cobrar 180 mil dólares. No sé de dónde lo sacaste. Pero hoy entré a la página de Instagram de la productora que está organizando el evento en México. Esta productora mexicana, GK Producciones. Y dio un comunicado antes de ayer donde dice que quien se está haciendo responsablemente de todo lo económico es la productora mexicana. Que la pastora Ten no está recibiendo ni un peso. Espera, espera, espera. Oye, así dice el comunicado de prensa que está en la página oficial de la productora en Instagram. Que ella va a dar esa conferencia gratis. Que se le invitó, ajá, se le invitó y ella va a ir a hacer estas presentaciones en México. Pero yo te mandé el enlace. Sí, pero te estoy hablando que ahora la fuente oficial, o sea, quién va a producir ese evento, esos dos eventos, esa casa productora que es mexicana, hizo el comunicado de prensa que está en su red social, en Instagram, diciendo que la pastora Ten no va a recibir nada económico. Que todo es, todo lo está manejando la productora. Entonces, yo ya... Eso yo no entiendo, o sea... Ya me confundí yo con la información que leímos ayer, ¿no? Y qué raro que eso sale, que la casa productora salga aclarando eso después que sale la noticia de que esta señora se iba a meter 184 mil dólares. Es que debe de ganar algo, güey, porque, oye, la pastora Ten tiene 3 millones de seguidores en Instagram, güey. O sea, son muchas personas. 3 millones tienen. Oye, ella es una influencer. Y, obviamente, que la gente va a pagar, la gente va a pagar... En el continente, ¿no? Oye, la gente va a pagar... La gente, mira los precios de los boletos que me metí a Ticketmaster, que es donde están vendiendo los boletos. Van desde 700... Ticketmaster es como aquí el... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí, huepa, huepa tickets. Huepa tickets, es lo mismo. Valga la mención. El boleto más barato cuesta 760 pesos mexicanos. ¿Cuánto es eso aquí? Eso es más o menos como... 200 y pico de dólares. No, no, no menos, porque está a 18 pesos el dólar. Son como... 70 dólares. Como 70 dólares, o una cosa así. Y el más caro... Y el más caro cuesta mil y pico de pesos. O sea... Disculpa, pero ahí se cae la mentira de la casa productora. Bueno, espérate, a eso voy, a eso voy. La casa productora saca este comunicado, pero entonces entro a la página de Ticketmaster para ver los precios de las taquillas. Por eso te digo que el mínimo es de 760 pesos y el más caro mil y pico de pesos. En el Teatro Metropolitán caben más o menos como 7 mil personas. Bueno, pues entonces eso es lo que van a justificar, que esos fondos van a ir... Para la producción, no, para producción, viáticos, viáticos y todo eso. Ellos van a justificar muchas cosas. O en el peor de los casos, que sería el mejor de los casos, como donación para la iglesia, fulano de tal o la de ella misma. Bueno, si lo hace gratis, porque bueno, por lo menos está haciendo un chin congruente con lo que dice Dios y la religión y todo lo que ella profesa con lo que va a hacer. Pero el cuestionamiento de esto, que el tema me pareció interesante, es por todos estos pastores que hay en el mundo, ¿no? Con esta, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos pastores, como les dije al inicio, que son súper millonarios. Que hay reportajes, que hay documentos, que hay videos, etcétera, con sus mansiones, con sus jets privados, con Rolls Royce, con carros de alta gama, a base de la religión. Por lo que te estoy diciendo, en Estados Unidos no fiscalizan las iglesias, las religiones, son libres de impuestos. Puedes hacer todo lo que tú quieras con el dinero que te entran los diezmos, los diezmos no pagan impuestos y te lo puedes quedar tú como jefe de la religión. Pero me parece que ellos los condonan sus deudas, condonan los impuestos hasta cierto punto, porque hay un escándalo ahora, creo que impositivo, de hecho, con los mormones, con la iglesia. No, pero mira, en casi, estaba yo leyendo, en casi veinte años, el gobierno de los Estados Unidos solamente ha fiscalizado a dos religiones, en veinte años. Bien, pero vamos a seguir con... ¿Sabes cuántas religiones hay, cuántas congregaciones y cuánto de eso hay en Estados Unidos? Eso tiene que ser un mecanismo, un mecanismo de seguimiento, de presión social, algo, de algo se beneficia el gobierno de los Estados Unidos que no lo, que no lo fiscaliza y después lo fiscaliza. Claro, claro, se beneficia, pero la forma de ser... Pero bueno, vamos a seguir con Yesenia Ten. Sí, hay algo de Yesenia Ten. ¿Qué es lo que le molesta a usted de Yesenia Ten? No, tú decías... Que aparte se ve muy bien. Tú decías algo... Comunica muy bien, habla muy bien. Tú decías algo muy interesante. Interpreta muy bien. Tú decías algo muy interesante ayer sobre Yesenia Ten. Y con los millones de seguidores que ella tiene, pues ya se va refrendando. Es que ella es un influencer y se comporta como un influencer. Y hay un problema. Estábamos hablando del ámbito de la fe, que no debe ser un mercado. No. ¿Por qué es un mercado? ¿Por qué uno percibe que lo que está haciendo Yesenia Ten, aunque no lo sea, quizá no lo sea, es una suerte de mercado de la fe? ¿Por qué? Bueno, ella tiene todo como un... Yo lo que veo es como que tiene un modelo de negocio redondo, donde se promociona a sí mismo y ahora la productora, tú dices, que ella no va a cobrar nada, cosas que no creo ya. Ella, donde se cotiza bastante bien para dar unas conferencias, cobrando montos extraordinarios. Ella, y siempre me llamó la atención de lo bien que viste, ¿no? Oye, pero qué bien viste esta señora, que como a la medida, como... Luego me entero de que ella tiene una tienda de ropa. Aparte de que tiene una tienda de ropa, también tiene un logo. Ella tiene un logo. Creo que es una marca. Ella en sí es una marca. Evidentemente, lo que está es vendiendo su marca. Y no hay problema con que venda su marca, dando consejos, o haciendo coach, o todo ese tipo de cosas motivacional. Yo no lo veo mal, ¿no? Pero donde yo veo mal es donde lo hace en base al cristianismo. Cuando la base del cristianismo, como dice Edwin, no es un mercado, porque la Biblia... O sea, uno de los pasajes más... Lean, es gratis. Ahí está, por cierto, hay una Biblia muy bonita. No, no, el pasaje de Jesucristo destruyendo e indignándose por los mercaderes que estaban alrededor del templo. Ella está vendiendo ropa y la está modelando en el mismo escenario, en el mismo templo, en el mismo púlpito sagrado. Donde estás predicando, supuestamente. Eso para mí la desacredita, para mí. Es una de las influencers que más la gente comparte sus mensajes. Y ahí, el mensaje que acabamos de escuchar, tú te pones a escuchar esos mensajes y no son para nada... Son muy simplistas, o sea, son como de factoría, ¿no? Sí, sí, y no tienen ni profundidad teológica. Lo que debería tenerlo, porque la mujer es un manejo... Empodérate, a partir de hoy tú vales más. O sea, el texto es simple. Lo que tiene es una... Dramatización. Es una dramatización y una forma de comunicar que, para completar su modelo redondo, entonces es psicóloga. No, ella es todo ahí, güey. Yo me puse a escuchar, yo me puse a ver y a escuchar varios videos. Ella es socióloga, antropóloga, terapeuta familiar, terapeuta sexual, es de todo, güey. Además, y modelo. En esa parroquia. En esa parroquia. ¿Sabes por qué modelo? ¿Sabes por qué lo digo modelo, güey? Porque como tú dices, es una persona, es una mujer. Es una mujer que tiene un gran cuerpo, que tiene un buen cuerpo, porque yo le vi con pantalón, con vestido. Viste muy bien, tiene buen gusto para vestir. Siempre está bien maquillada, su pelito. Entonces, cuando tú la ves pasear por la tarima, entre esa dramatización de gritar y de que llega la furia de poder hablar o de pronunciar ciertas palabras, está caminando. O sea, está haciendo una pasarela. Véanme, estoy muy buena. O sea, ¿tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Por eso es como en las cosas que yo no estoy de acuerdo en ese tipo de pastores, ¿no? O sea, que primero, utilicen la fe como producto, ¿no? Como mercancía. Porque eso, espérame, eso ya es su producto estrella. Después tienen que prepararse dramáticamente, güey. Ve a todos los pastores, la mayoría de los pastores, todos gritan, güey. Todos tienen esa arte escénico en la tarima. De poder llorar, de moverse, de abrir los brazos, de gritar, de cantar. O sea, parecen estos actores de teatro musical, güey. Pero haciendo un texto de drama, un diálogo en drama. Entonces, eso es lo que a mí a veces me choca. Que jueguen con la, ¿cómo se dice? Con la falta de criterio de todos esos porregos que la siguen. Y lo peor de todo es que a la gente le gusta, güey.